¡Hola chicos! Mi nombre es Jimmy Altenza, soy componente del equipo OneTracks y estoy aquí para humildemente compartir con todos vosotros mis 20 años de experiencia en el mundo del culturismo, en el entrenamiento y que principalmente no puseis los charcos que yo he pisado, que os aventajéis o saquéis ventaja de mi experiencia y bueno, también os hablaré un poquito de productos, de cuáles son los que utilizo yo y cuáles son los que creo que pueden ayudar más en la consecución de vuestros objetivos. Así que nada, estad muchos chicos. Hola que tal chicos, buenas tardes, mi nombre es Jorge Zamorano, soy atleta de OneTracks y bueno, estoy aquí un poquito para explicaros un poco los productos que tenemos en diferentes productos en OneTracks Nutrition. Bueno, es una pregunta que me plantean mucho la gente que quiere mejorar o implementar algún grupo muscular que considera que ni atrasado. Todos por genética tenemos músculos que nos avanzan a un ritmo mejor o más avanzado que otros. Lo que yo me he encontrado muchas veces es que no es una cuestión tanto de genética sino de amor y de cariño. ¿A qué? A los grupos muscular que mejor se desarrollan o más fácil los puedo trabajar en el gimnasio. Entonces, el consejo que yo os doy es que tenéis que tratar a los músculos, a vuestros músculos, como si fueran vuestros hijos. ¿Qué quiero decir? Que tenéis que darles la misma cantidad de cariño y dedicación a todos y cada uno de ellos. Es más, imaginaos que tenéis un hijo menos cohabillado, listo que otros, le dedicaríais más atención y más cariño a ese músculo. Pues es un poco lo que debéis hacer con vuestro cuerpo. Estudiar vuestro cuerpo, ver cuáles son los grupos musculares que están más atrasados y para crear ese físico proporcionado, estético que todos buscamos, cada músculo tiene que estar en consonancia dentro de la estructura muscular, ¿vale? Entonces, como digo, el problema que me encuentro, mucha gente dice, no, es que me fallan las piernas por genética y muchas veces es una cuestión de genética. Ves a esa persona como entreno en el pecho, como entreno en los bíceps y le ponen toda su pasión, toda su entrega y ves que esa entrega y esa pasión no va en la misma vía cuando trabajan las piernas o los gemelos, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, acordaos de darle la misma importancia y dedicación al cada grupo muscular. Tiene que ser igual que entrenéis los bíceps, que entrenéis vuestros bíceps morales o vuestros gemelos. Y luego en esta pausa también sí que os recomiendo que muchas veces pensamos, el ser humano siempre piensa que más es mejor, ¿vale? Entonces, si me fallan los bíceps, cuanto más los entrenen, mejor. Crea su error, ¿vale? Porque recordad que la masa muscular va a mejorar y se va a implementar cuando descansemos, no cuando estemos trabajando, ¿vale? Entonces recordad que en la gimnasia lo que hacemos es destruir tejido, ¿vale? Porque tenemos agujetas, son traumatismos que creamos dentro de la fibra muscular y luego en el descanso, en la correcta alimentación, en la correcta subalimentación, es donde esa masa muscular va a tener la oportunidad de regenerarse y de potenciarse y hacerse caer más fuerte y más hipertrofiado, ¿vale? Así que esa sería un poco la pauta que os doy, darle la misma cantidad de cariño a cada músculo, encuadrarlo dentro del entrenamiento de forma inteligente y acordaros de la pauta de no más es mejor, sino de darle intensidad adecuada. No es una cuestión de cantidad de entrenamiento, sino de calidad, ¿de acuerdo? Que va a ser bien. ¡Gracias!